personas que se movilizaban por la vía o caña convención reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida y con impactos de proyectil el hecho se registró en una zona boscosa muy cerca del sector de la cantina en el corredor que lleva hasta la zona del catatumbo horas más tarde se conoció la identidad de la víctima se trataba de jason delgado ortiz por el momento se desconocen los motivos que llevaron a los sicarios a acabar con la vida de este ciudadano por lo que deberán ser las autoridades competentes las que den claridad del crimen conforme a los resultados que revela el proceso investigativo allegados al joven esperan que las pesquisas surtan efecto y se dé captura a los responsables del homicidio para que la muerte de su ser querido no quede en la impunidad este asesinato ocurre en una zona donde existe alta presencia de grupos al margen de la ley y también bandas delincuenciales y Gracias por ver el video